Lecturas compartidas Yo solamente creo en la literatura Todo lo que parece es sospechoso Advertencia Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos Favor exceder su consumo Luis Ernesto Valencia, un niño que los va a dejar azules Escribió temblando Hay demasiada luz destilada en esta escritura Son tres las formas de la lucidez La de la infancia, la de la poesía y la de la cercanía con la muerte Tres abismos, tres límites Todo eso en un niño de huesos largos, nervioso y juguetón Luis Ernesto se sienta a mi lado Como siempre, enciende un cigarrillo y me dice que cuente todo lo que sé de él Que no me dé miedo, que si no es que soy muy berraco Muy nadadista Empiezo La poesía ilumina Es una forma de ver, de afinar los sentidos, de profundizar en la realidad De iludirse en ella El poeta tiene mucho de sabio y de curandero Luis Ernesto era un niño brujo que escribía poemas Increíble El humor es una posibilidad muy alta del conocimiento El que entiende no argumenta, sino que se ríe Por eso, solo por eso, Dios es un gran bailarín La visión del morir, el habitar ese lugar que está entre lo que somos y nuestra propia muerte Ahí está la poesía y el amor Luis Ernesto vivía en ese espacio con absoluta naturalidad Sin desdicha Configurando el universo como un pequeño monstruo creador Más allá de la ignorancia, del arcaico discurso racional Está la vida Luis Ernesto, con sus 10 años Pues un animal de su linaje no necesita más Lo sabía No hay familia, ni educación Está la calle, el abandono Está la amistad como posibilidad real de amar De esquivar las balas De tejer la telaraña El nadaísmo es eso El amor, en las tripas de la orfandad Luis Ernesto, sonríe con lo que escribo Me mira con sus ojos brillantes Está tranquilo Me dice que lo único malo de estar muerto Es que las guanabanas no son tan ricas Pero eso no importa Remata Luis Ernesto, el gigolo de los dioses Está feliz por la publicación de su libro Por fin, jue puta, por fin Me dice que Gonzalo Arango, Elmo y María de las Estrellas También están dichosos por eso Ya no es necesario saber nada más Mi mundo de imágenes Que desaparecen cuando quiero Que se mueven a mi voluntad Mi mundo Mi mundo de imágenes Siempre he creído que el arte conecta Quizás los y los conductores que nos unen a personas al otro lado del mundo O incluso al lado de nuestro sitio No están hechos de cables, vías ni carreteras Sino más bien de canciones, palabras o pinceladas Es cierto A veces incluso me cuesta pensar de una forma nihilista Algo tiene que haber No sé si un dios No sé si el destino Y no sé si algo más Pero definitivamente hay coincidencias que exceden mi entendimiento Pueden ser pequeñas o grandes Pueden ser dulces y a veces hasta amargas Pero casualidad no son Ah, no sé Siento que están sobrepensando un asunto muy claro Todos estamos en este mundo por coincidencia o pura fatalidad Y moriremos por exactamente las mismas razones ¿O por qué estás tan seguro de que no existen las casualidades? Pues Juliana ¿Qué me dirías si yo te contara la historia de dos niños que A pesar de nacer en la misma época Rodearse de las mismas personas y en el mismo ambiente Dedicándose exactamente al mismo arte Y que además murieron casi que de la misma forma Nunca se conocieron ¿Te suena eso a casualidad pura? Uy, ahí sí no sé La verdad suena muy increíble Esos dos niños ¿De qué película son o qué? ¿Cómo es la historia? Pues resulta que no son personajes ficticios No son parte de alguna leyenda Ni de algún cuento fantástico Te estoy hablando de María de las Estrellas Y de Luis Ernesto Valencia Dos niños poetas Pertenecientes al movimiento nadaísta En la Colombia de los sesentas Los dos fueron apadrinados Por reconocidos poetas nadaístas Y coincidencialmente Fallecieron a muy temprana edad Por la misma causa Uy, Arturo, calma Nos estamos apresurando mucho Vamos por partes Especialmente porque ya habíamos hablado de María En un capítulo previo Hoy centrémonos en el niño prodigio del nadaísmo Les damos la bienvenida a los oyentes De lecturas compartidas Hoy, como les prometimos dos semanas atrás Les hablaremos de Luis Ernesto Valencia ¡Tres de la intercente! La patria está en peligro El decoro de la patria está en peligro Yo no tengo patria Yo no tengo nada Y como si desde su nacimiento El destino lo hubiera marcado Luis Ernesto nace en 1958 El mismo año en el que nace el nadaísmo Nuestro joven poeta Escapó de su casa en el campo a los cinco años El niño se coló en un tren de pasajeros En su aventura Pero fue descubierto por el inspector Y lo abandonaron en la vía Y de la que se salgó Pues mientras caminaba entre los rieles Se encontró con que más adelante El tren se había descarrilado Más tarde El pequeño consiguió trabajo en una hacienda Cuidando el ganado Pero lo sacaron corriendo Porque en vez de cuidar a las vacas Se la pasaba subido en los árboles Chupando guanábanas Años después Cuando ya estaba inmerso En todo el rollo nadaísta Le diría al poeta Eduardo Escobar A mí me gustaba mucho La guanábana Cuando estaba chiquito Hablaba de su pasado Como algo muy lejano Con la conciencia De alguien mucho mayor que él Esto llevó a Escobar A afirmar Que creía que Luis Ernesto Era tan antiguo Como Dios Pero continuemos con la historia Tras su despido de la hacienda Luis Ernesto Tomó la determinación De encaminarse hacia Cali Pues la escuchó decir a alguien Que la ciudad era algo así Como la tierra prometida Para los campesinos Luis Ernesto vivió un año entero En la calle Mendigaba O de vez en cuando Robaba para conseguir comida Una noche Se quedó dormido En el peldaño de una escalera Esta escalera Conducía a la casa Del poeta nadadista Y quien se convertiría En su padre adoptivo Elmo Valencia Y aquí Comienza una nueva etapa De la vida del niño Que comienza a empaparse Del nadaísmo Luis Ernesto Se expresaba con gran lucidez Acerca de lo que le inquietaba O le llamaba la atención No tenía bases teóricas Para sus dilucidaciones Pero en cambio Tenía una enorme imaginación Que lograba transmitir Sus ideas Con imágenes Fantásticas El mismo Gonzalo Arango Afirmaba que cuando Conversaba con Luis Ernesto No se sentía Que hablara con un infante Sino con otro poeta Luis Ernesto Se convierte en el orgullo De Elmo Valencia Y de sus compañeros nadadistas Que le pusieron Donde sobrenombre El gigolo de los dioses Porque vivía del amor Y la gloria de los mayores Además de reunir en él Dones de todos ellos El niño ganó fama Actuando junto a sus colegas Recetando poemas propios Improvisando en el escenario Y cantando las canciones Que su padre Pues componía para él Luis Ernesto Era tan propio Que al público No le extrañaba Ver un poeta Tan joven Encima de un escenario De un bar O una discoteca A altas horas de la noche Deleitándolos Con sus palabras El éxito del joven poeta Alcanzó su cúspide Cuando dictó Una conferencia Sobre la novela José Trigo De Fernando del Paso Fue ahí cuando Relata Gonzalo Arango Se independizó De los poetas mayores Los dioses Y brilló por encima de ellos Ese día Luis Ernesto Dejó al público azul ¿Azul? Sí Azul Porque cuando Luis Ernesto Sabía que lo que iba a decir Dejaría a quienes Lo escuchaban sorprendidos Decía Los voy a dejar azules Previamente les mencionamos Que además de recitar poemas El gigolo de los dioses También cantaba A Luis Ernesto Le encantaba cantar En sus canciones Hablaba de hechos increíbles Como que un día Le había amanecido Un colibrí en la garganta Este verso Le merecía un nuevo apodo Colibrí El colibrí Escribía sus poemas En las paredes De su cuarto Fumaba a escondidas Y agarraba Los vasos de Coca-Cola Como si llevara Un trago de whisky En la mano Era un rebelde Pero seguía Conservando la capacidad De asombro Característica De los niños De su edad J. Mario Nos relata La siguiente anécdota Un día me dijo Que me iba a mostrar algo Que me iba a dejar azul Que había descubierto Que la gente La pueden cambiar Por otra Llegamos a la puerta Del palacio gubernamental Y me dijo Que mirara ese cuartico Que acababa de abrirse Y aquí ingresaron Una señora gorda Con una cartera gris Un anciano Con un bastón Y un mensajero Con un paquete Al poco tiempo Volvió a abrirse La puerta automática Y salieron Un político perfumado Una jovencita Con un niño de teta Y un gringo Con una guitarra Se le desorbitaba En los ojos Mientras me apretaba La mano Y repetía ¿Lo viste? ¿No es cierto? Ese es el cuartico Del gobierno Donde cambian a la gente Pero no le vas a contar A nadie Los nadaísticos Podían sentir Que Luis Ernesto Era una bomba de tiempo Una fatídica Tarde de 1968 El colibri Falleció Atropellado Por un carro De carreras Cuando corría A llevarles una carta A Elmo Y a J. Mario En la que Gonzalo Arango Les pedía Que no dejaran Morir el nadaísmo Así como a María De las Estrellas Decía Gonzalo Arango A Luis Ernesto Se los llevó El automovilismo Su obra No fue tan extensa Como la de la hija De J. Mario Y la Maga Pero el gigolo De los dioses Respira a través De los quince poemas Que nos dejó Quisimos contarles La historia Del hijo del nadaísmo Primero Para dedicar El resto del programa A sus poemas Dejar que sus palabras Hablen Y no las nuestras Así que Sin más Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El nadaísmo Como movimiento cultural Se opuso al dominio Colonial yanqui Y al discurso militarista Característico De la guerra fría Hecho que puede evidenciarse En múltiples composiciones De Gonzalo Arango Otamario Arbeláez Que genera El padrino literario De María de las Estrellas Amilcar Osorio Y por supuesto Luis Ernesto Varencia El rechazo a la guerra Y la denuncia De sus atrocidades Bandera indiscutible De la contracultura Estadounidense También fueron Uno de los principios Del nadaísmo Una vanguardia Que se definía Como un estado Esquizofrénico Consciente Contra los estados Pasivos del espíritu Y la cultura En el siguiente poema Podemos evidenciar El rostro infantil E insurrecto De dicha Esquizofrenia Consciente Cassius Clay Cassius Clay Fue un negrito Que no quiso matar Vietnamitas Y los gringos Le quitaron De la cabeza La corona Más linda Del mundo Y le pusieron Una llanta De carro Luis Ernesto Celebra en este poema A Cassius Clay Un boxeador afroamericano Mejor conocido Como Muhammad Ali Los eventos Los eventos a los que hace referencia Nuestro poeta Datan de 1966 Año en que Muhammad Ali Objetó conciencia Públicamente Y se negó a participar De la guerra De Vietnam Convirtiéndose así En un referente Contracultural Y en un ícono De la resistencia Antimilitarista De los años 60 Como consecuencia De su activismo Antimperialista Muhammad Ali Fue condenado A cinco años De prisión Por evasión Del servicio militar Y fue desprovisto De todos los títulos De boxeo Que había obtenido Hasta el momento El gigoló En su poema Resume la pena Impuesta a Muhammad Ali En una ingeniosa Y conmovedora metoniña Despojar un boxeador negro De sus conquistas deportivas Es equivalente A quitarle La corona más linda Del mundo Y colocar En su lugar Una sucia Y despreciable Llanta de carro El colibrí Ejecuta en Cassius Clay Un gesto De enorme peso político Elogia a Muhammad Ali Y condena A los gringos Que lo persiguieron Celebra el antiimperialismo De un musulmán Racializado Y desaprueba La matanza De campesinos Vietnamitas Todo esto Sin perder su ánimo Juguetón Y su vibrante Poder creador El cuestionamiento Del orden social Y político Estadounidense También hace presencia En un tono irónico E iconoclasta En el poema Diploma Diploma Para ser nadaísta No tuve necesidad De la excelencia De la excelencia De la excelencia académica A una institución Que representaba Intelectualmente Al pueblo Estadounidense Sus valores Costumbres Y modos La desacralización Por la risuña Esto también También es completamente Consciente De la aparicia Desenfrenada Propia de los adultos Así es En el poema Que acaban de escuchar Árboles El joven poeta Se burla De una manera Que primeramente Puede parecer inocente De la constante Necesidad De los adultos De ver en todo Lo que los rodea Una oportunidad De hacer dinero Resalta de manera irónica Como lo primero Siempre es el oro Y las riquezas Y luego Casi que como última prioridad La naturaleza O el mundo en sí Astronomía En un universo cuadrado Los planetas También son cuadrados Hasta el aire cuadrado En astronomía El colibrí Crea un mundo Que rompe Con las leyes Regulares De la percepción Este es un poder Propio de la infancia La disrupción Del orden establecido Mediante el acto creador La lectura Que renueva Y reconstituye Aquello que es examinado Gracias a que Su imaginación Aún no ha sido Moldeada Y estandarizada El niño Puede multiplicar Los mundos posibles Puede velar Los tantos otros mundos Que se esconden En el nuestro Y que huyen Del ojo adulto convencional Un universo cuadrado En el que los planetas También son cuadrados Puede verse Con la ligereza Prozaica de la norma Como un absurdo Irrealizable Inconcebible Luis Ernesto En tanto niño En tanto fugitivo De ley No se ha sometido Plenamente A las construcciones Culturales Que experimenta Todo adulto Sin sentido De la aventura Luis Ernesto No le teme La transgresión De lo establecido La aparente Tridimensionalidad Del espacio No logra Detener la avanzada De sus andanzas Poéticas Aunque este corto Poema De tres versos No parezca decir Gran cosa La defensa De la imaginación De la fantasía Transformadora La tener con intensidad El gigoló En su osadía infantil Inventa mundos Bidimensionales En los que Hasta el aire Es cuadrado Y al hacerlo Parece decirnos Con picardía Que todo poeta Y por qué no Todo revolucionario Debe ser capaz De imaginar nuevos mundos De soñar nuevos E inusitados horizontes Sentado Allí en el sofá Teniéndose En lo que Dice Mientras el mundo Sigue y sigue Igual Mientras el mundo Sigue y sigue La reflexión Metalingüística La pregunta Por la naturaleza Del lenguaje Desde el lenguaje Mismo Cobró una considerable Importancia En la poesía Del siglo XX Interrogarse Por el lenguaje Dirige a los poetas Casi que inevitablemente A la interrogación Sobre la poesía Sobre los modos De existencia Y manifestación De lo poético Así El reflexionar Sobre el material De la literatura La palabra Permitió la reflexión Sobre la obra literaria Al interior De la obra literaria Misma El poema Se examinó En el poema El poeta Se enfrentó A su obra Y la ponderó Como autor Y como lector A la vez Luis Ernesto Poeta nadista Arrojado Del siglo De la bomba atómica No podía Eludir esta cuestión Escuchemos entonces El siguiente poema En el que Gigolo Comienza su propia Producción poética Duda Repítanme Lo que he escrito Hasta ahora Que yo no puedo Haber hablado Con esa letra El sorprendente Poder de la imagen En la que Luis Ernesto Evalúa su escritura Radica en la sinestesia En la combinación De sentidos El habla El habla Asociada a la escucha Es vinculada En el poema Con la caligrafía Asociada a la vista El colibrí Descubre una correspondencia Lingüística En su obra Y la utiliza Para ironizar Sus propios poemas Para dudar De ellos Para mostrarse Abierto al juicio Crítico Esta actitud Presenta en poetas Como Alejandra Pizarnico O Vislava Zimborska Está sucinta Y elegantemente Condensada En los cinco versos De duda El poema Que acaban de escuchar En toda arte Es importante La examinación Del propio quehacer Y Luis Ernesto Con su tierno Escepticismo Lo comprendió Muy bien Al igual que María De las estrellas El gigoló De los dioses Era consciente De su genio precoz Y de su trato Irregular Con el tiempo La edad Ese parámetro Tiránico Que se usa Para cuantificar La vida Poco significaba Para las infancias Nadaístas Infancias Que hacían temblar Todo conformismo Toda gris Y monótona lógica En fin del mundo El poema Que presentaremos Enseguida Se evidencia Esta evasión Del orden temporal Regular Este hermoso Desacato A los predecibles Calendarios Fin del mundo Tengo la edad Según el ojo Con que me veas El mundo Se está acabando Amárrense Los cinturones Cuando Luis Ernesto Nos hace saber Que su edad Depende de nuestro Punto de vista De nuestro Posicionamiento Subjetivo Con respecto A su vida Está siendo Explícito El carácter Relativo Del tiempo Su volubilidad María de las estrellas Señalaba en otro poema Titulado Cumpleaños del tiempo Que en todo instante Culmina un año Luis Ernesto Además Agrega Que todos los años No son equivalentes Los tiempos Son particulares A esta brillante Intuición El Ligolo Superpone Un anuncio Del fin del mundo Muy a la ausanza De sus tiempos En los que una guerra Nuclear entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Parecía estar a la vuelta De la esquina La guerra es fuente Entierro Entierro Cuando muera No me compren Un ataúd Busquenme Pero volando Una cajita vacía De cartón Y guarden Allí mis huesos Hasta que resuciten Así Luis Ernesto Tal como su compañera De destino Y profesión María de las estrellas Tenía completamente Claro el hecho De que en algún momento Se iba a morir Algo curioso Es que la vida No quiso que ambos niños Se conocieran en vida Pues Luis Ernesto Murió cuando María Tenía apenas un año de edad A diferencia De la mayoría De niños de su edad Ellos no soñaban Con un cielo romántico Ni en las nubes Y ángeles Que lo reciben al morir Eran en cambio Conscientes De la parte fea De la muerte Los huesos El ataúd Y la resurrección Sin embargo En entierro También observamos La perspicacia Y esencia soñadora Del joven poeta Cuando muera Él no se ve tirado Ni acostado Sino como siempre Lo hizo en su vida Volando Y eso es todo por hoy Gracias por acompañarnos Recuerden que pueden enviarnos Todos sus comentarios E inquietudes A nuestro correo electrónico Lectucompartida Arroaunal.edu.co A nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas Y a nuestro Instagram Lectucompartida La producción de este programa Estuvo a cargo De Álvaro Buya Y en la realización Y locución Estuvieron con ustedes Daniel Fajardo Juliana López Ana María Selly Y quienes habla Arturo Muñoz En la lectura En la lectura de los poemas De Luis Ernesto Nos acompañó Nicolás Camacho Extendemos un agradecimiento especial A Michael Benítez Ortiz Por leer para nosotros La presentación De la obra completa De Luis Ernesto Titulada El gigolo De los dioses Y por echarnos una mano Con la selección musical De esta misión Sin más que añadir Les agradecemos Por su sintonía Y nos vemos La próxima semana Para mostrar el ombligo Que es una flor En tu piel Hoy me estoy Volviendo loco Que no se te voy a hacer Por embulsar A la vida Le he chozado A mi café Y quien sabe Si mañana Por estar en la juzgada Lecturas compartidas Yo solamente creo En la literatura Todo lo que parece sospechoso Advertencia Lecturas compartidas Puede causar alta sensibilidad De lectores críticos Y atentos Favor exceder su consumo